El día de ayer, aproximadamente a las 20 horas de la noche, se produjo una captura de una tonelada y media de pasta de cocaína. Esto fue un trabajo realizado por las unidades especiales de reconocimiento de las unidades denominadas RECO, que son especializadas en este tipo de trabajo. En el trabajo realizado se logró la captura de dos embarcaciones, también cuatro motores fuera de borda, combustible y fundamentalmente una tonelada y media de pasta de cocaína. Esto fue en el sector de Campanita, un área que es sumamente conflictiva y amerita un trabajo sumamente extenso y coordinado de las unidades especiales de un lugar. ¿La alternativa se dieron de pronto a obtener un indicio de esta situación que estaba ocurriendo ahí? Sí, las unidades especiales que están trabajando ahí justamente hacen el seguimiento de indicios, hacen la ubicación de personas que están involucradas, embarcaciones que están involucradas en los hechos ilícitos y obviamente llegan a determinar el cometimiento de los hechos ilícitos. ¿Qué embarcaciones llegaban? Estaban saliendo por los canales. Estaban saliendo por los canales. La particularidad aquí es que las embarcaciones, además del cargamento que llevaban, tenían cuatro GPS, cuatro GPS que son instalados en altamato, de manera tal que la carga es pondeada o hundida y posteriormente otras embarcaciones se encargan de recoger el cargamento y trasladarlo hacia otro lado. ¿Qué indicios de pronto de dónde iba este material? Bueno, no tenemos un indicio exacto hacia dónde se dirigían, pero en todo caso la idea en principio de lo que estimamos es que estas embarcaciones estaban trasladando la droga hacia un punto predeterminado donde serían recogidas por otras embarcaciones y trasladadas seguramente hacia Centroamérica y hacia el norte. ¿Personas detenidas? No hay personas detenidas. Las personas que estaban conduciendo estas embarcaciones, que estaban a bordo, lograron jugarse a través de los manglades. ¿Será destruir este material? Este material ya fue entregado a la Fiscalía de San Lorenzo. La Fiscalía ya estuvo presente para judicializar el procedimiento. Sí, era entonces que me estés trabajando en el servicio de toda la ciudadanía y en la lucha contra este tipo de situaciones. Nosotros estamos en una permanente lucha contra esta actividad de razón por la cual hemos implementado este equipo.